Y se me gusta mirar al cielo, me gusta mirar al cielo, porque hay millones de estrellas, igual que en tus ojos de cruz. Y se me gusta mirar al cielo. Y se me gusta mirar. Y se me gusta mirar. A ver, a mi novia vengo, pa' decirle que la quiero, porque esta noche yo tengo mi corazón prisionero y sus oídos relucen. Como dos candelas, su pelo es tan fino como el tercio pelo, mi novia se llama de nombre, Manuela, y en cambio la tuya se llama. Y se me gusta mirar. Y se me gusta mirar. Y se me gusta mirar.